¿Qué tal compas? Pues hoy 12 de octubre, además de recordar el desastre que hicieron los colonialistas y neocolonialistas contra la gente nativa de estas tierras que son conocidas como América, además de esta atrocidad que hizo Cristóbal Colón, también compas detrás, bueno, no detrás de ello, pero hay cosas positivas, vamos a decirlo de esta manera, y que es una respuesta ante esta situación que se sigue generando de la herencia de estos personajes tan infames como fue Cristóbal Colón, entre otros, y que detrás de ello intereses imperialistas y capitalistas que lo que buscaban era despojarlos de lo que tenían las tierras, oro, la plata, entre otras cosas que ellos de manera, no sé cómo decirlo, sin puneo, hay una palabra, de manera engañosa para llegar a estas tierras y robarlas como villas ladrones. Pues bueno, el CNI, el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, cumple, bueno, el Congreso Nacional Indígena cumple 25 años de resistencia y rebeldía. Mandan este pronunciamiento que está en la página de, bueno, mejor dicho, en su portal en internet, y dice así, a los pueblos del mundo, a los medios de comunicación, hoy a 25 años que decidimos caminar en la lucha, la resistencia y la rebeldía con el ejército zapatista, somos el Congreso Nacional Indígena y nos dirigimos a los pueblos del mundo para decirles nuestra palabra. El 12 de octubre del 96, contando con la descomunal presencia de la comandanta Ramona, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, a raíz de lo cual empezaría a resquebrajarse el cerco impuesto en contra de éste y con la participación de más de 3.000 delegados en todo México, por primera vez los pueblos originarios pudimos reunirnos y conocernos para soñar un espacio organizativo propio, el Congreso Nacional Indígena, bajo los siete principios del mandar, obedeciendo que propulsara un país diferente en el cual pudiéramos ser plenamente reconocidos en nuestros derechos y culturas. Como antecedente de este histórico evento, realizamos dos foros nacionales previos y acompañamos la marcha del color de la tierra protagonizada por el ejército zapatista en el 2001, con el fin de presionar al Estado mexicano para el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. A esta marcha siguieron la tradición de los Acuerdos de San Andrés por todos los partidos políticos y los poderes del Estado, el olvido de nuestra lucha por parte de quienes la habían convertido en moda pasajera, la desorganización de una parte del movimiento indígena, la continuidad del CNI a través de su región centro-pacífico hace 20 años, la decisión de hacer nuestra la sexta declaración de la selva lacandona del ZLN, asumiendo la lucha anticapitalista de abajo a la izquierda, lo que nos valió un mayor aislamiento de la clase política autonombrada de izquierda, de ONGs y de personalidades entre comillas que antes habían proclamado ser nuestros amigos y nuestros aliados. En estos 25 años aprendimos que es la lucha por la vida nuestra palabra colectiva y que como desde hace más de 500 años los despojos de nuestras tierras, cultura y formas de vida nos duelen, nos llevan a organizarnos y a luchar. Hoy el despojo y la explotación capitalista, hechos, guerras, son para llevar a cabo grandes y peligrosos megaproyectos que siembran la muerte en todas las geografías indígenas de México y con el imperio de la violencia buscan garantizar las ganancias de las bandas criminales y de la red económica y política que los sostiene, que es la misma que no cesa en su afán de ver exterminados a nuestros pueblos. Esa guerra que vivimos en las comunidades de México que nos ha llenado de luto y de rabia la hacen los políticos, empresas y bandas delincuenciales que juntos son el gobierno de México y sirven a un sistema mundial que es el capitalismo. En su nombre los gobiernos de antes y de ahora han cometido graves crímenes para reprimir a nuestros pueblos cuando en colectivo hemos decidido nuestro destino y no olvidamos la guerra sucia con sus miles de ejecutados, torturados y desaparecidos, como la masacre de Actial en Chiapas, la matanza de Aguas Blancas, los asesinatos de Betty Cariño, del maestro Zapatista Galeano, del niño Gildelberto Reyes en la comunidad de Santa María Óstula y de nuestro hermano Samir Flores Soberanes o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No olvidamos a nuestros hermanos desaparecidos como Sergio Rivera Hernández de la organización Maíz ni a nuestras, nuestros compañeras, compañeros presos, presas por luchar y perseguidos por pensar y ser cabales en defender lo que es sagrado, como Fidencio Aldama de la tribu Yaqui y Freddy García Ramírez del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas en Oaxaca. Nosotras, nosotros somos ellas, ellos y desde nuestras asambleas comunitarias y gobiernos autónomos no pararemos de construir la justicia, de exigir el castigo a los culpables de estos crímenes y de no dar un solo paso atrás en la lucha por la vida, que fuera también la causa de todas, todos, los, las que hoy nos faltan. A 25 años de esta lucha de resistencia y rebeldía decidimos, perdón, decimos claro, queremos nuestros territorios libres de megaproyectos de muerte. No queremos el Tren Maya que convierta todo el sur sureste de nuestro país en un eslabón del capital transnacional, en las vías y sus alrededores. La extracción, contaminación, destrucción, despojo y privatización en toda la región. No queremos el corredor transísmico que convierta en una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación de minerales, zonas enteras desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. Ni queremos el proyecto integral Morelos que atenta contra el territorio de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos, en los pueblos del volcán Popocatépetl, y que reprime con la muerte quienes cuestionan o se oponen como al compañero Samir Flores Ovedanes. Así en el año 2018, reconociéndonos los unos a los otros, perdón, en las diferencias geográficas y culturales, constituimos con mujeres concejales y hombres de los pueblos indígenas integrados al CNI, el Consejo Indígena de Gobierno, que se hizo nuestra voz de cara a la nación y al mundo, voz en la que habló y hablaba nuestra vocera Marichuy, y en aquel año, junto con el ZLN, le hablamos al país, y en respuesta recibimos la participación del pueblo de México, en la recolección de firmas para figurar en las boletas electorales durante el recorrido del SIG por todo el país. Entonces nos dimos cuenta de que la lucha por la vida y la urgencia por reconstituir sobre lo destruido por el capitalismo se habla en todas las lenguas y en todos los sectores sociales de este México, cada quien a su modo, a sus tiempos y a sus formas. Y este año, en la gira por la vida, junto con la delegación del ZLN, vemos a la Europa rebelde de abajo y a la izquierda. Escuchamos su palabra, que es también la lucha por la vida, con su resistencia y rebeldía. Y con la nuestra nos entendemos por qué soñamos un mismo mundo en el que quepamos todas y todos. Hoy, a 25 años de distancia, convocamos a todas, todos, aquellas, aquellos, que en lo colectivo y en lo individual son parte del CNI, o han acompañado, así sea como observadores, su paso en este cuarto de siglo a una reflexión colectiva profunda, que, a través de reuniones, foros, conferencias y actividades de toda índole, que se realicen a partir del 12 de octubre y hasta el otro 12 de octubre del 2022, culminando con la gran asamblea, busque respuesta a la pregunta, ¿qué sigue? Todas, todos buscamos tener un solo oído y escuchar lo que la resistencia y la rebeldía en el mundo tienen que decirnos para conocernos y organizarnos, perdón, en la geografía de abajo, o desde la geografía de abajo, desde las cosas que definen el futuro, donde comienzan a sanar la tierra. Y nuestros pueblos, tras el desastre mundial, realmente están sucediendo. Atentamente a 25 años, resistencia y rebeldía por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Ahí lo tienen compas. Esta es la pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que va a seguir, compas? Se tienen que ir evolucionando. Tienen que seguir avanzando de manera horizontal, como siempre lo han hecho. Tienen que seguir deconstruyendo y construyendo. Tienen que seguir luchando, porque las cosas se están poniendo cada vez más complicadas por estos intereses que existen en el 1 o el 2% de querer apoderarse de las tierras que no les corresponde. Que esas tierras son de la madre tierra. Y que los indígenas, campesinos y también nosotras y nosotros y nosotres, cuidamos de esa tierra. Que producimos, que dotamos de ella de una manera adecuada. No para sacarle cosas o para andar saqueando y saqueando y dejarlo todo seco o maltratarla o hacerle... No. No, compas. No estamos para eso. Estamos para cuidar la naturaleza. Que no nos pertenece, pero que estamos habitando en ella. Y que tenemos que respetar. Eso es lo que ahorita están empezando a proponer. Que veamos desde otras visiones. No una visión. Es todas las visiones que existen y que ayudan a la vida. No que provocan otras cosas. ¿Verdad? Entonces, para que quede claro. Les dejo este pronunciamiento. Saludos, compas.